Es Navidad amigos y todos compartimos pata, alegría y amor. Estos días jugamos con nieve y los regalos, nos sentiremos genial, sentirnos genial. Abo la nieve y estamos celebrando y decorando el árbol, porque ya es Navidad. Abo el dinero, no el me va persiguiendo, me giro y le veo, regalos me traerán. ¡Eh! 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 ¡Regalos me traerán! El bien es muy cargado y bien acompañado, vale la pena esperar. Y ahora, si bien te has portado, tendrás muchos regalos. Lo que quieras desear, ahí lo tendrás. Bajo la nieve estamos celebrando y decorando el árbol, lo que ya es Navidad Bajo el cineo nos te va persiguiendo, en vivo y en rebeo, regados me traerán ¡Eh! 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 ¡Regados me traerán! ¡Eh! 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 ¡Regados me traerán! Quiero que el mundo sea, el mundo sea, el mundo sea, quiero que el mundo sea una amiga Quiero que el mundo sea, el mundo sea, el mundo sea Quiero que el mundo sea una diva, sea una misma Bajo la nieve estamos celebrando y decorando el árbol porque ya es Navidad Bajo el trineo no me van persiguiendo, vestido y herdeo, regalos me traerán ¡Eh! 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 ¡Regalos me traerán! ¡Eh! 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 ¡Regalos me traerán! ¡Eh! 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 ¡Eh!